Quieres olvidarle para siempre. Ya terminaste con él, pero no te lo puedes sacar de la cabeza. Hablas con tus amigas, pero en una pantalla minimizada, aquí le tienes ejecutándose todavía. Es como un virus. Incluso sueñas con él. ¿Cómo puedes olvidarle definitivamente? Veamos. Número 1. Técnica aversiva. Lo agradable con lo desagradablemente fuerte produce displacer automático. Un plato de tallarines que tú te los comes, pero en medio te han puesto un poco de excremento, obviamente hará que nunca más quieras ver los tallarines. Bueno, pues acá también. Entonces, cada vez que te descubras recordándole y fantaseando, ten preparada una imagen potente de la realidad. Por ejemplo, viste la cara de su mujer, ¿no? Y con esa mirada de desaprobación. Por ejemplo, la cara de tu madre diciéndote, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo esto? La cara de tu padre señalándote. La cara de tus hijos preguntándose, ¿qué estás haciendo, mamá? ¿No? O la cara de tus amigas. Algo que sea aversivo, que produzca rechazo. La cara de él cuando te dice, me tengo que ir con mi mujer. La cara de él cuando te pone una excusa que no se la cree, pero sea ni un niño. ¿No? Eso. Esas caras anotan, anotan, anotan y tenlo listo ahí, con palabras clave. Entonces, cara tal, cara más cual, cara lo de acá, cara lo de allá. Y entonces, cuando estés recordando, saca tu lista, imagínalo, imagínalo, imagínalo. Técnica aversiva, sí funciona. Técnica 2, visualización positiva. Pero recuerda experiencias gratas sin él, antes que le conocieras, que seguramente hay. Tiene que haber. Entonces, estuve muy bien en la playa con mis amigas tal día, estuve bien con mis hijos tal día, estuve bien con mi hermana acá, comí acá y el restaurante tal. Me fui de paseo acá, con mis padres en su casa, esto. Muy gratas. Recuérdalas, porque esto, y convéncete de que eres perfectamente capaz de estar muy bien y muy feliz sin esta persona. Pero tienes que hacer un ejercicio mental en la visualización. ¿Ya? 10 minutos cada mañana, cada tarde y cada noche. Dedícale tiempo a eso. Imagínate sin él otra vez. Imagínate que ese puede ser, traerlo del pasado, pero proyectándolo al futuro. O sea, esto es lo que yo puedo volver a hacer. Esto hacía y lo puedo volver a hacer. Imagínate en el sitio. Recuerda los diálogos, percibe los olores, métete ahí sin él. Si la imagen de él viene, técnica aversiva en ese momento. Técnica aversiva. Y regresa a la anterior visualización positiva. Tercera técnica, extinción total. No puedes recompensarte ni siquiera un poquito ni en la imaginación. Entonces, corta número, Facebook, Whatsapp, o sea, redes sociales. Deja de revisar su perfil, que cómo está, que no sé cuánto. Deja de responder mensajitos, porque pobrecito, cómo se va a sentir. Olvídate. Imagínate un drogadicto, ¿no? Que un adicto que quiera dejar la marihuana poco a poco. O no, pues esta vez voy a tomar un poquito nomás. O ya una probadita nada más, pero sí, sí lo voy a dejar. Ya mañana ya me pongo a derecho. No. Entonces acá también, cuando quieres dejar una relación que te ha producido adicción, no puede ser poco a poco. Además tienes que tirar todo aquello que te lo recuerde o devolvérselo. Imagínate un adicto que quiera tener las fotos porque allí se drogaba, ahí están las fotos. ¿Cuánto le voy a dar eso? Para nada, pues tiene que deshacerse de eso, devolverlo. No puedes tener nada allí, ni siquiera de manera encubierta. No puedes tener un adicto, una plantita de marihuana ahí para quedar del centro del salón. Jamás es autoengañarse, ¿no es cierto? Pues aquí también, tú puedes hacerlo y este es uno de los mejores caminos. Cuarto, nunca lo necesitaste y nunca lo necesitarás realmente. La idea que puede haber sido un apoyo, pero ese apoyo, por ejemplo, ¿qué apoyo? No es que, ¿cómo le voy a perder ahora? ¿Ahora quién me va a entender? Pues hay miles de personas que te pueden comprender. Hay amigos, amigas que te pueden entender. No, pero es que él me daba apoyo, me ayudaba a hacer la compra o en el trabajo me ayudaba. Pues hay otras personas que se dedican también a eso, son especialistas especialistas y te pueden ayudar o igual o mejor todavía, ¿no es cierto? No, es que de alguna manera me sentía protegida. Pues tú tienes tu familia también, tienes tus hermanos, tus hermanas, tus padres. Entonces, olvídate. Pero aún si no hubieran estas personas para apoyarte o darte, tú eres perfectamente capaz de valerte por ti misma, por ti mismo. Entonces, eso de que no, yo necesito esto es falso, es completamente falso. Eso, date cuenta, antes de que lo conozcas, por ejemplo, podías vivir perfectamente sin él, ¿o no? Eras una persona independiente, con sus amigas y todo, normal, sin él, tranquila. Ahora estás igual, pues, que en ese momento. ¿Cómo es que dices no, que no puedo, que no sé cuánto? Falsos, es una mentira. Pero esa es la justificación tonta de la persona adicta, por ejemplo, ¿no? El adicto dice, ay no, es que con esto, este, ya fumo, por ejemplo, y ya se vean mis problemas. Primero que se engañan, los problemas no se van, es una ilusión nada más. Y empeora el problema. Acá también, date cuenta de que esto no es solución de nada realmente. Al contrario, empeora la situación y los problemas reales persisten. Finalmente, date cuenta de que para encontrar una hermosa flor en medio de tanta mala hierba y maleza que hay ahora, pues es francamente difícil. Pero ahí estás tú. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que darte cuenta? Que si esa eres tú, ahora, ¿cuál es la condición para que alguien llegue a ti? Pues si yo encuentro una flor hermosa en medio de tanta mala hierba, debo estar dispuesto a quitar todo eso, a sacrificarme por verla, hincarme incluso con las espinas que la pueden ocultar, y estar dispuesto a agacharme, a inclinarme para poder apreciarla. De lejos no se puede. Tengo que estar allí, delante de ella. La persona, el hombre que realmente te valore, tiene que estar dispuesto a hacer eso. No, pero tiene que ser alguien que tenga las cualidades ya. Y de esos hay muchos. Tú puedes encontrar una persona así, que esté dispuesta a sacrificarse, realmente a sacrificarse. No que diga que ya algún día voy a hacer esto por ti. Que esté dispuesto a hincarse con las dificultades que puede encontrar en el camino con tal de verte a ti, esta hermosa flor. Y que esté dispuesto a agacharse, es decir, a ceder, a querer cambiar algunos comportamientos, a moldear sus propios pensamientos y sus conductas, con tal de hacer una buena vida de pareja contigo. Una que te haga crecer, porque realmente tú lo mereces. ¿Qué te parece si compartes para que otras chicas también se beneficien de este material? Hasta la próxima. Muchos éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!